Me pilló un virus intestinal de 24 horas, pero como te digo, 24 horas doblado, por arriba o por abajo, campana, ding, dong, ding, dong, arriba o abajo. Y se ve que hay una, lo que se llama una pasa. Una pasa, sí, sí, sí. Esto te tranquiliza, no sabemos muy bien por qué, tú estás mal y alguien te dice, no te preocupes que hay una pasa, y tú, ah, bueno. Hombre, claro. Bien, bien, no moriré, no moriré. Claro, imagínate que dices, tengo virus intestinal y la gente dice, la primera vez que escuchamos algo así. Claro, entonces te preocuparías más, ¿no? Ocurrió uno en el año 1902 y falleció. Sí, sí. Bueno, pues no, es una pasa. Es una pasa. Todo el mundo está igual, dicen, que no es verdad. Todo el mundo está igual, ¿eh? Pues mira, ¿sabes cómo me di cuenta yo de que había una pasa y que estaba siendo bastante agresiva? Cuando escuché en el colegio de mis hijos a dos personas que trabajan en el colegio diciéndole una a otra. Le dijo la siguiente frase. Ha habido que pedir el doble de serrín que otros años. Hemos tenido que pedir el doble de serrín. He dicho ha habido, que no se debe decir. Sí. Yo mismo me corrijo, ¿eh? Hemos tenido que pedir el doble de serrín que otros años. Solo dijo eso. El serrinómetro. Y yo ya vi. O sea, el serrín, ¿para qué lo usas? Ya, ya, ya. Para secar el vómito. Imagínate lo que era esa escuela. Dios mío. ¡Ajore! ¡Ajore! Todos los niños. ¡Ajore! Doble cantidad de serrín. Joder. ¿Vale? Pues ya está. A partir de ahora, una pasa se medirá. Se mide en serrín. Por los metros cúbicos de serrín. Dice la deforestación. ¿Por qué será? Por los vómitos. Ya. El vómito está acabando con la flora y la fauna. Bueno, pues con este titular nos quedamos. Cuando vayáis a vomitar, os lo tragáis. Sí, hombre, va. ¡Hombre, va! Por favor. ¿Qué queréis? ¿Es eso o el planeta? ¿Qué queréis? Hombre, no. Así morían las estrellas de rock de los 70. No me jodas. No. Borren esa imagen. No, no. Pero en serio. ¿Qué queréis? Borren esa imagen. ¿Árboles? ¿El planeta? Sí. O no. Que lo limpien. No, no. Para adentro. Para adentro. Merendola. Merendola.